En Guaguabar y Caratas son dos de las comunidades de Puerto Cabeza y más afectadas por el huracán ETA, imágenes devastadoras registradas por nuestro equipo de Acción 10 que abriéndose paso entre el agua y los escombros grabaron el llamado de ayuda de cientos de familias que quedaron sin hogar. Jocelyn Rojas con el reporte. El reloj marcaba las 4 de la madrugada, la lluvia ya se iba retirando poco a poco del triángulo minero, pero teníamos que viajar de Suna a Rosita y luego Bonanza. Para conocer las afectaciones que había dejado el huracán ETA en esos municipios. Para ello, cada menos de un kilómetro teníamos que ir limpiando el paso para poder continuar nuestro recorrido, pues los fuertes vientos habían derribado una gran cantidad de árboles. El camino fue complicado. Después de cuatro horas, logramos vencer los obstáculos que se presentaron en el trayecto. Bonanza, además de sufrir daños en el tendido eléctrico, el río se desbordó y pequeños cerros ubicados en el camino que conducen al municipio se derrumbaron. El día lunes 2 de noviembre, dos trabajadores de una mina artesanal fallecieron soterrados, producto de las lluvias que generó el huracán. Por temor a una tragedia similar, a menos 69 personas habitantes del barrio Panamá se auto evacuaron a un albergue ubicado en un colegio. Salimos porque no aguantábamos el viento y la lluvia, las champas eran de plástico. Era bastante riesgoso porque nosotros somos un barrio nuevo que venimos a Tupocón, tenemos seis meses y tenemos casas pequeñas, pues no aguantaron el viento. Otra de las comunidades de la costa caribe norte que también se vio afectada fue Alamcamba. Después de cruzar un río, llegamos al barrio Punta Caliente, ubicada por el muelle del río Prinzapolca. Aquí todo este barrio se inundó. Los habitantes se auto evacuaron a una iglesia morava que también sufrió algunos daños. En lluvia y viento, en la finca hubo daño, en las cosechas que sembramos. ¿Las perdieron? Las perdimos todas, las yucas, bananos, frijoles, todo. Después de dos días de camino en transporte acuático y terrestre, logramos llegar a Bilgui, Puerto Cabeza. La zona costera de Puerto fue uno de los sitios donde ETA dejó cuantiosos daños. Los habitantes del barrio El Muelle en el cuarto día aún no habían recibido ayuda por parte de las autoridades de la localidad. Estamos mal aquí, sin agua, sin luz, sin alimento, sin nada. Ancianos como lo ves aquí, este anciano mira, está enfermo y no tiene nadie quien le auxilie aquí por momento. Gracias a ustedes por venir a visitarnos a nosotros. Cuando pasó todo, vino a rescatar solo sus pangas. Nada, nada, ni llamada, nada, nadie vino a decir nada a nadie, nadie. Sí, esa es mi suegra que yo estuve en mi casa. No vino a rescatar tampoco a ella. Ahí está por favor, mi suegra. Mira, este niño estuvo en mi casa. Nosotros queremos alimento y agua para el niño. Mira, ¿cómo queremos el niño? Esto es lo que estamos pidiendo nosotros. Al sur de Bilhue, en la costa Caribe Morte, se ubican las comunidades Halover, Karatá y Guaguabar. A las ocho de la mañana zarpamos a Guagua. Después de tres horas en lancha, logramos llegar a la comunidad donde habitan a menos 300 familias que antes del huracán vivían en uno de los paraísos de la costa Caribe. Hoy de esa comunidad solo quedaron ruinas. ETA entró con furia y destruyó todas las viviendas. Los habitantes hoy sufren los estragos que dejó el huracán. Casi mueren de hambre, no tienen agua para tomar su único sustento. Es el agua de coco de los pocos árboles que quedaron en pie y esto lo hacen en medio de una gran cantidad de animales muertos. En el momento cuando atacó, rebalsó toda la comunidad. ¿Se inundó? Se inundó, sí. Entonces, mucha gente tuvieron que buscarle dónde salvarse. Algunos llegaron a la casa pastoral del doble piso. Entonces, ahí se reunieron, se quedaron y de esa forma pudo. Pero la mayoría de las personas se evacuaron personalmente y actualmente vivimos escasamente. Realmente el agua, el agua está contaminada, súper. Además también la alimentación. A esta hora hemos recibido solamente unos 5 libras de aerogén y un litro de aceite. En mi caso, pues yo soy misquito y venir a ver a mi pueblo, a mi gente en esta situación es preocupante. La gente no tiene agua. Está tomando agua que dejó el mar y agua de coco a los que tiene. Entonces es preocupante. Yo hago un llamado ahora a las autoridades regionales, municipales, que haga presencia, que haga presencia aquí en la comunidad. Casi el mismo escenario fue notable en la comunidad Karatá. Los árboles derrumbados, viviendas destruidas y las mismas necesidades de alimentación era el escenario de esta comunidad mizquita que poco a poco tendrán que levantarse de las ruinas. Los mizquitos claman por ayuda por parte del gobierno que los tiene en el olvido. Hasta el momento nuestro medio de comunicación ha conocido que después de 5 días, personas mizquitas radicadas en otro país, en un acto de solidaridad con sus hermanos, han hecho llegar un paquete alimenticio a las personas que permanecen en el albergue de la Escuela Luxemburgo. Es así como entregamos este trabajo especial del recorrido que realizamos a la región autónoma de la costa Caribe Norte, donde el huracán Eta causó grandes estragos.